Qué bonito poder comer, qué bonito sería poder comer todo y no engordar. Eso creo que sería, no sé, creo que el sueño de todo mundo, ¿verdad? Tenemos con nosotros a María Mercedes Wong, que es nutricionista clínica. Y hoy vamos a hablar sobre la obesidad. Ustedes van a decir, ya hemos conversado sobre ese tema, pero siempre hay cosas y hay conocimientos y hay que debemos de conocer e incorporar a nuestro día a día y que son valiosas para lograr las metas más cuando se trata de peso. Un placer tenerte por acá con nosotros. Ay, nuevamente aquí un miércoles y efectivamente hoy vamos a hablar de obesidad, un tema tan de moda, lo podríamos decir, ¿verdad? Pero que se viene hablando todos los años de lo mismo y cada vez vemos que hay personas con obesidad o la estadística va para arriba y es algo preocupante. Te voy a hacer una pregunta, vos que has estudiado un montón del tema, hace unos 30, 40 años había menos obesos en nuestros países. Totalmente, sí, claro, totalmente, porque nosotros a pesar de ser un país del tercer mundo tenemos pandemias del primer mundo, ¿cierto? Sí. Como es el caso de la obesidad. Y es que la obesidad justo no es solo como esa persona que la vemos con sobrepeso, que se le sale un rollito por aquí, un rollito por allá, porque muchas veces confundimos el sobrepeso con la obesidad. Entonces partamos por especificar qué sería la obesidad o cuál sería la forma de diagnosticar la obesidad. Tenemos algo llamado índice de masa corporal, que es el estatuto que utiliza la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Qué es el índice de masa corporal o cómo lo sacamos? Es una fórmula, ¿verdad? Que no es más que el peso en kilogramos entre la estatura de la persona en metros al cuadrado. Entonces lo ideal es estar entre 18.5 y 24.9. Ya entre 25 y 29.9 es sobrepeso. Y después del sobrepeso empezamos a clasificar la obesidad. Grado 1, grado 2, grado 3 y morbilidades. Entonces para cada uno de los grados hay diferentes formas de tratar la obesidad, no precisamente con alimentos específicos, ¿verdad? Pero sí como la terapia, digamos, ¿verdad? Cuáles son los alcances de esta persona. Entonces cuando ya el individuo tiene un índice de masa corporal mayor a 30, ahí empezamos a hablar de obesidad, ¿verdad? Y los objetivos terapéuticos cambian muchísimo con respecto al sobrepeso o a una persona que tiene un peso normal, ¿verdad? ¿Dónde deberíamos de comenzar? A ver, alguien que a lo mejor te contactan, nunca ha tenido una relación de ningún tipo, conoce de tu capacidad, ¿cuál sería el punto de inicio? Ajá, esto va a depender, ¿verdad? Como individuo, cada individuo, cada persona es un mundo, ¿verdad? Entonces es complicado poder decir de primeras a primeras por dónde iniciar, porque no siempre la obesidad tiene la misma etiología. Es decir, no todas las personas son obesas por el mismo motivo. Y aquí hablemos primero de las causas. ¿Cuáles serían las causas de la obesidad? Entonces lo primordial y que es muy complicado decirle en una consulta al paciente es de que la obesidad es muy genética. Y ahí es donde viene la nutrigenómica que hemos venido hablando en otros casos, ¿verdad? Que es la genética que el paciente comparte, ¿verdad? Obviamente con sus familiares. Y esto tiene que ver en cómo se comportó tu mamá, ¿verdad? No hablemos tanto del papá. Imagínense, o sea, qué importante es que nosotras como mujeres en edades reproductivas nos cuidemos. Entonces esto de la nutrigenómica tiene que ver mucho el comportamiento de tu mamá dos años antes de haber quedado embarazada. Porque se supone que nosotras mujeres deberíamos de cuidarnos desde dos años atrás, ¿verdad? Antes de quedar embarazada. Ok, eso por un lado. Por otro lado, los mil días que ahorita a nivel investigativo es un tema muy importante, porque los primeros mil días de un niño o de un humano como tal son cruciales para determinar cómo va a ser su adultez. Entonces, el cómo come tu mamá dos años antes, el cómo comió o el ejercicio que realizó la madre durante los nueve meses, ¿verdad? De embarazo también es muy importante. Entonces, al momento de levantar el expediente hay que tomar eso en cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, las hormonas, que este tema yo sé que a vos te encanta. Me apasiona, me encanta. Correcto, porque vos viviste, ¿verdad? Este desbalance hormonal. Y es tan importante, pero desmentime, es un examen muy caro también, ¿verdad? Entonces, ahí es la parte intuitiva del dietista, hasta qué punto puede llegar con el paciente. Entonces, un examen de vitamina D, que sí, no es tan caro, ¿verdad? Podría ayudar, digamos, a entender un poco el comportamiento de la obesidad del paciente del momento que llega al consultorio. Hablamos, me quiero, porque es que tenemos tantas cosas de aquí a hablar. Claro. No sé por dónde desviarme o llevarte, pero, por ejemplo, ¿qué efectos tiene la vitamina D? La vitamina D, bueno, después de la C, o bueno, con la C siempre digo que es mi vitamina favorita. Dicen que es una hormona la vitamina D, ¿no? Muchos la catalogan como tal. La catalogan como hormona, pues, pero una vitamina en realidad que nosotros almacenamos en el cuerpo, pero la activamos con el sol. Eso es importante. Y la vitamina D es la vitamina que es el dirigente de orquesta, digámoslo así, de metabolismo de muchos minerales, como el calcio, como el fósforo, como el potasio, ¿ok? Como, vamos a ver, minerales también como hierro. Entonces, va a poder ver o diagnosticar, digamos, o dirigir la absorción, la metabolización de todos estos minerales que son necesarios para el mantenimiento del peso o la pérdida, o bien este control hormonal, ¿ok? Entonces, bueno, las hormonas podemos tocarlo en otro momento porque un tema es un abanico de hormonas y un montón de exámenes que hay que hacer, ¿verdad?, para poderlas tratar a como se debe. Y el endocrinólogo es el, ¿verdad?, el médico de base tiene que ser para poder tratar esto. Eso por un lado. Por otro lado, otra causa de la obesidad es el ciclo circadiano, que no es más que el ciclo de 24 horas que tiene el día, ¿verdad? Y que dependiendo a la luz solar también vamos a tener un comportamiento de estas mismas hormonas, del sueño, ¿verdad?, de qué tanta comida vamos a ingerir, de las porciones, del tipo de comida que queremos, porque eso incluye también el clima, ¿verdad?, y todo. Por supuesto que las porciones, las porciones, ¿verdad?, o el nivel de saciedad que tiene el paciente, que esto también tiene mucho que ver con esta parte hormonal, y bueno, ya ni se diría que el ejercicio físico, porque muchas veces hacemos ejercicios inadecuados para la pérdida de peso. Y que esa es la otra cosa, siempre vemos el ejercicio para perder peso, y no lo vemos como una necesidad básica, como respirar o como tomar agua, ¿verdad?, o como ir al baño, que esa es una cosa importante. Y terminás motivándote cuando lo haces con este objetivo, pues si lo haces como para perder peso y a lo mejor no logras la meta, terminás no haciéndolo. Y es que te frustra, y las frustraciones no son por cumplir a los demás, las frustraciones son cuando nos fallamos a nosotros mismos, eso hay que dejarlo también bien claro, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde empezar? Hay mucho por dónde empezar, ¿verdad? Pero a nivel de alimentación, muy bien, hacemos un recordatorio de 24 horas, o un consumo usual, que el paciente te cuente usualmente qué es lo que come con porciones, ¿verdad? Y ahí podemos ver si tal vez la ingesta es más alta en grasa o es más alta en azúcar, o bien si lo que el paciente prefiere es comer grasa y azúcar juntas, como comerte un cheesecake, digamos, en vez de un caramelo. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que ver, por ahí podríamos empezar, disminuir la ingesta de azúcar, ¿verdad? O bien disminuir la ingesta de grasa, porque la grasa también potencializa todos los sabores, no es lo mismo un pollo a la plancha que un pollo empanizado o un pollo frito, ¿verdad? De acuerdo. Entonces por ahí se puede empezar, disminuir la cantidad de azúcar o disminuir la cantidad de grasa, o cambiar la cantidad de grasa, porque también está más que comprobado que la calidad de la caloría tiene que ver más que con la cantidad de calorías. Seguramente te has encontrado estas situaciones, un paciente que a lo mejor la propuesta que le hiciste, la propuesta inicial no funcionó como ambos esperaban y tenés que hacer una variante, tenés que hacer una modificación en la propuesta, porque a lo mejor esa información que vos requerías de inicio no fue la suficiente o no fue la correcta o simplemente las cosas no funcionaron como las tenías pensadas. Eso puede ocurrir. Totalmente y todo el tiempo pasa, pasa tal vez no el 100% de las veces, ¿verdad? Pero en obesidad sí es muy complicado, ¿verdad? Y uno tiene que ir, esto es un prueba y error, o sea, cada individuo actúa de una forma diferente y definitivamente se tienen que ir ajustando las calorías, ¿verdad? O el tipo de actividad física en el día, no hablo de ejercicio como tal, sino el tipo de actividad física, pasar más tiempo de pie o dar dos vueltas a la cuadra, ¿verdad? O tal vez utilizar menos el carro, ¿verdad? Para movilizarse. Entonces, efectivamente, y eso entorpece un poco el tratamiento, ¿no crees? Y a nosotros como dietistas, nutricionistas, también nos frustran, ¿verdad? Porque la frustración del paciente al final termina siendo la frustración del profesional. Entonces, sí hay que ir haciendo reajustes definitivamente porque no todo lo que dice un libro también es lo que en la práctica se ve reflejada como tal. Entonces, sí, hay que ir bajando calorías paulatinamente y la guía es lo que dicen es que el 10% del peso inicial de la persona, digamos, por ejemplo, si la persona pesaba 100 kilos, ¿verdad? El 10% de ese peso se tiene que perder a lo largo de un año. Esa información muy valiosa y a veces queremos que las cosas, los resultados sean en un corto periodo de tiempo y eso no necesariamente te va a beneficiar. No, y muchas veces ese 10% lo quieren perder en dos semanas o un mes, ¿verdad? Y que es complicado porque entonces, ok, se puede lograr, ¿verdad? Pero entonces después va a haber un rebote. ¿Y de quién sería la culpa ahí? Obviamente de uno como profesional, ¿verdad? Porque no le está explicando bien esta parte al paciente. Entonces, es importante explicarle, ¿verdad? Esta pérdida del 10% a lo largo de un año porque esto es lo que va a promover de que la expresión genética sea distinta. Es decir, de que no haya un rebote, ¿verdad? De que no haya enfermedades, de que no haya pérdida de... Proteínas musculares, que eso es importante, ¿verdad? Y que la desinflamación, porque eso es lo que sucede, si no, ¿verdad? Decime vos que ya has probado comer más saludable. Lo que uno hace es desinflamarse y esta desinflamación a lo largo de un año se va a dar de una forma pertinente. Entonces, definitivamente hay que ir reajustando y también empoderar al paciente a que prueben nuevos alimentos, ¿verdad? La parte emocional. La parte emocional, correcto. Porque la motivación, como estábamos hablando detrás de cámara, puede ser extrínseca. Es decir, quiero que me quede tal vestimenta o puede ser intrínseca. O sea, acabo de tener un bebé y quiero verlo crecer. Entonces, ambas motivaciones son importantes, pero las de adentro son las que perduran. Y esas son las que uno, desde la silla, ¿verdad? De nutriólogo, tiene que intentar siempre empoderar al paciente y enriquecerle esas emociones. Siempre ver el por qué empezó la terapia y dejar de ver la nutrición como... Yo siempre digo, la panadol que te quita el dolor de cabeza, porque no funciona así. Sí, y me decías algo fuera de cámara. No es que vamos a, en una sola consulta, un solo encuentro, vas a poder resolver el problema. Lo necesitas observarlo porque probablemente algunas cosas están funcionando y otras no en la propuesta inicial que planteaste. Totalmente, totalmente. Eso es sumamente, sumamente importante. Y hay que verlo como una terapia también psicológica, ¿verdad? Porque, créeme que a nosotros siempre nos llegan contando como un montón de problemas que tal vez al médico no se los contás porque no da chance y al final va a trabajar con fármaco. Que la farmacoterapia es otra de las soluciones, podríamos decir, ¿verdad? Para la obesidad. Entonces, hay mucho que trabajar, pero hay que dejar de ver a las personas que tienen obesidad como la persona floja, la persona irresponsable, a la que no le quiero dar trabajo, a la que estéticamente no se ve bien. Porque la obesidad no es como tener una gripe que se va a quitar, es una terapia que uno tiene que ir trabajando y no es de un día para otro. Son cambios que se van dando paulatinamente, ojalá a lo largo de un año, precisamente. ¿Te parece si el próximo encuentro hablamos del tema hormonal? Me encantaría, me encantaría, sí. Que estoy seguro que muchos de nuestros amigos televidentes estarán interesados en conocerla, cómo repercute en lograr la meta a nivel de peso. Totalmente. Gracias, nuevamente, ¿oíste? Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes? En redes me pueden encontrar como NutriMental, con doble M, ¿verdad? Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, cualquier cosa, pueden escribirme. Yo siempre estoy contestando, ¿verdad? Así que ahí pueden encontrar. Gracias, gracias nuevamente. Al otro lado está Oriana, que nos tiene información a esta hora. Adelante. Gracias. Gracias.